Hugo Fernández Sabroso Mi negra baila esta cumbia con un bote de cerveza Mi negra baila esta cumbia con un bote de cerveza Se baila el sabrosito poniéndolo en la cabeza Se baila el sabrosito poniéndolo en la cabeza Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Pero la cabeza firme pa' que no te mojes negra Pero la cabeza firme pa' que no te mojes negra Chico Pono Hugo Fernández Vamos a empezar la fiesta Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Mueve negra mueve el bote pero no el de la cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza El bote de tus caderas mueve los sabrosos negras Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Ese es todo Mueve negra mueve el bote de cerveza El bote de cerveza Con un bote de cerveza, vamos a empezar la fiesta Con un bote de cerveza, vamos a empezar la fiesta Mueve negra mueve el bote pero no el de la cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza El bote de tus caderas mueve los sabrosos negras Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Hugo Fernández Inconfundible Eso es eso Hasta Chuminópolis 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 Espero que se escuche esa guanchalaca, cuñado Pero que no se quede otra negra porque se moja Cerveza Cerveza Un aplauso fuerte, el aplauso, señores Chuminópolis Chuminópolis Chuminópolis